¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que estás loca ¿Y a vos qué te importa? Así que no lo creo en tu poco tiempo Y a veces otra boca De malas Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Yo me he robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que por mí suspiras Me parte el alma, no volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que por mí suspiras Si te engañas, no me olvides Está claro que tú Me beses a alguien mejor No sé qué vaya Pero no hay otro como yo Oye ma, dame otra oportunidad Sabes no soy así, solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando con mi ego Si te mames, lejos más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que por mí suspiras Me parte el alma, no volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que por mí suspiras Si te engañas, no me olvides Y si te da la gana de volver a verme Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte no sientes rencores Quizás mañana vuelvas pa' que te enamores Cuando dormábamos lo hacíamos Dime que íbamos Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos Pero su cosa es del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino Loco sin saber pa' dónde íbamos Pero su cosa es del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino Loco sin saber pa' dónde íbamos Pero su cosa es del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino 1, 2, 3, go Tu camino es el destino Tu camino es el destino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!